Se refleja en tus ojos El pavor que sientes cuando Miras como me consumo Muy poco a poco Sujetas mi mano con fuerza Ver las tuyas tiemblan Y en tu mirada Hay cristales De desesperación Se me va la vida Todo se me escapa Y tú no puedes Hacer nada Y estoy solo Más que solo Y es que no sé Dónde voy Ya no sirven de nada Las esperanzas Que me dabas Ya no sirven de nada Las esperanzas Que me dabas Se me va la vida Todo se me escapa Y tú no puedes Hacer nada Y estoy solo Más que solo Más que solo Y es que no sé Dónde voy Se me va la vida Todo se me escapa Y tú no puedes Hacer nada Hacer nada Y estoy solo Más que solo Más que solo Y es que no sé Dónde voy Dónde voy Se me va la vida Todo se me escapa Y tú No puedes Hacer nada 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 Gracias.